No puedo andar quejándome de pasarlo mal si luego no tengo huevos para actuar Me callo por ambos y que el tiempo decida, intento sanarme con rap y echo sal en la herida Por comidas de tarro pongo excusas al curro, en ocasiones barro el interior de este burro Me doy cuenta de que queda algo sin pudrir y que trae escombros, hay puertas que no vi Pero que más me da si se acaba el tiempo y solo le sumo segundos al minutero Podríamos comernos el mundo entero, pero el reloj de arena solo tiene cenizas dentro Me digo a mi mismo que todo irá mejor, pero me sobran las palabras y me falta el valor El día que me canse me iré para no volver y dejaré el mapa en casa firmado con un adiós A mi ángel le haré un águila de sangre, la rima de los márgenes son lápidas on my garden Siento que la literatura sirve de colirio y que con ella volveremos a ser niños tarde Me encantaría poder decirte lo que quiero, pero a quién voy a mentir si canso el interior de negro No sé si es por el odio o por la tinta, pero es mejor dejar de sentir y así es como lo prefiero Voy a practicar la jizca en el reino de mi cuaderno, a base de guerra santa, bases y letras Voy a dejar tantas metas en el infierno, que dormiré creyendo a ser bueno por pena Ellos viven a sortos en pasar una noche en vela mientras que yo ni lo consigo He decidido poner fin a aquellos derroches de berrinches sin babysister cuando escribo ¿Te crees único? Ese es tu mayor error Todos somos dignos e indignos de confianza, se nos llenan la boca con la crítica Pero no aceptamos que otras personas equilibren la balanza Todos quieren tener la verdad absoluta y los pobres caen en el absoluto fracaso ¿Quién no ha llorado nunca por un hijo puta? ¿Quién no ha rechazado nunca un abrazo? Estoy mirando al cielo pero me ciego con el sol, si algún día me muero que sea fuera de control Tanto si arrugo el seño como si sonrío es sin color Tengo dos hermanos pequeños y con eso lo tengo todo Guardo párrafos por miedo que no quiero ni ver Quizás si lo supero un enero lo grabaré Te juro que intento transformarme en algo mejor Me acerco a ello pero el cambio es pura afición Ojalá todo fuese como a mí me gustaría No tuve la suerte de ser parte de una novela de fantasía Te doy dos pistas, chiribiri o sangría Rap underground, estando bien arriba Tengo talk musical, hip hop, nada más Y justicia es que alguien viaje al más allá Descansen en paz o artistas ausentes Prefiero no vivir de esto si hay que pasar por lo que pasó Necesito a Scottfield pa' escapar de ser como soy Querrán ver mi movie pagando menos de lo que doy Seré yo mismo si marcho con mi convoy Antes que adornando mi muñeca con un viceroy No estoy enfermo, no me falta el dinero No estoy triste, nunca dormí en el suelo Estoy rodeado de gente, siempre lo tuve todo Pero jamás he aprendido a no sentirme solo Yau, solo yo en mis dos cojones Celebro la muerte de Dios y las oraciones No juego a mi quiere, no me quiere con las flores No hay primavera, solo invierno en mis estaciones Yau, el hijo vendó moratones Celebro que caiga el sol y acabe con todo No juego a hacer la mierda que hacen esos clones No aprenderé a no sentirme solo Cambian tantas cosas cuando hay alguien que te quiere, voy Estoy contigo a solas Soledad me llama mientras que en mi cama urgo Ando perdido en la vida y voy navegando El hígado de tinta es la página que bebe a solas Soledad me llama mientras que en mi cama urgo Estoy contigo a solas Ando perdido en la vida y voy navegando